¿Qué pasa con el volante? Richard, a pesar del mal momento que está pasando el esportivo, ¿sorprendió igual en el partido? Sí, claro, todos sabemos que íbamos a hacer partidos difíciles, sabemos que Luque contra Olimpia siempre se motiva más y por suerte podemos conseguir los tres puntos. ¿En qué momento punto llevó el gol, Hernando? Sí, sí, estaba complicado, no lo habían empatado y ellos estaban un poco mejor, por suerte en esa jugada pudo anticipar a los dos como decía antes y marcar un lindo gol. ¿Fue atípica, Hernando? Fue atípica, muy poca decencia. No, atípica, totalmente atípica, pero lo importante es que fue adentro y nos vamos felices porque conseguimos el triunfo que era lo que veníamos a buscar. ¿Qué significa para vos el hecho de no tener muchos minutos sin embargo? Sí, bueno, el campeonato pasado jugué cuando llegué a Olimpia después de mis pasos por otros clubes, también me tocó entrar pocos minutos, por suerte voy a aportar con goles siempre que es importante para mí en lo personal y hoy fue doblemente importante porque ganamos. Sí, estábamos en deuda en el tema del torneo, sabíamos que teníamos que sumar de a tres, lejos de la punta, así que bueno, contento porque logramos el triunfo y porque seguimos con una recha positiva y esperemos seguir así. ¿Ese torneo nos muestra que de repente en dos, tres partidos te pones de vuelta ahí encima, ahí en la punta? Sí, la idea es hacer una buena segunda vuelta, sabemos que el campeonato es muy parejo, así que bueno, nosotros tenemos que tratar de ganar los partidos que restan y después ver qué pasa. ¿Distintas motivaciones entre torneo, apertura, el reentrez justamente con el tema Copa Libertadores? Sí, no debería ser así, pero es así, uno siempre partido de Copa, todos sabemos que tiene un condimento especial, se juega con estadio lleno, la ilusión que tenemos todos, pero bueno, no podemos dejar atrás lo que es el torneo, tenemos que mentalizarnos como si fuera un partido de Copa y tratar de ganar.